Hola a todos, en este video les voy a enseñar como se puede hacer una pulsera de flores, ¿vale? Bueno, lo primero que nos van a necesitar son materiales, claro, pues les voy a enseñar los materiales que nos van a necesitar. Los siguientes materiales son unas gomitas de colores, un ganchillo pequeño, unos ganchillos en forma de cero, lo primero que vamos a hacer es necesitar unas gomitas rosas, unas azules, unas de color naranja, unas verdes de lámpara dentro del fétalo y unas amarillas. Bueno, vamos a coger una gomita y haremos como dos vueltas para formar de tres. Y después cogemos otras dos gomitas. Por ejemplo, tenemos dos gomitas, nos vamos a poner aquí, las agarramos aquí. Y lo que vamos a hacer es así, lo pasamos aquí. Y lo bajamos, lo bajamos, lo bajamos, lo bajamos, vamos a agarrarlo. Y lo bajamos, lo bajamos. Y lo bajamos, lo bajamos, lo bajamos. Gracias. 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 Gracias.